Si yo que nunca afloje, de noche angustia, me encierro a llorar. Decir por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altaneras, con un compás hondo y sensual. Que no fue más que verte y perder, la fe y el coraje, la ansia a matar. No me has dejado ni el puro en la oreja, de aquel pasado maledad. No me falta cuando, más que ir a misa e ir a carme a rezar.